Las características que tiene este momento se parecen mucho a esa que les tocó vivir a Juan Domingo Perón, por ejemplo, que era un gran estadista que pudo percibir estructuralmente no solamente la crisis que se abre en estos grandes conflictos donde grandes actores internacionales y potencias empiezan a declinar y perecer, y empiezan a emerger y a consolidarse otro mundo, otros grandes actores, pero incluso avanzando en la misma línea, esta era que se abre, empieza a parir una nueva situación internacional cuyo actor principal es el multipolarismo, un multipolarismo de carácter industrial, científico y tecnológico, un multipolarismo que no tiene un solo centro, por eso es multipolar, y después tiene un diálogo multilateral donde supone como elementos constituyentes a las naciones y a las regiones, por ejemplo, como la CELAC. Por lo tanto, este es un mundo, el multipolar, que tiene raíz estructural en lo productivo, en lo industrial, en lo científico y tecnológico, en el trabajo, en el trabajo en blanco y asalariado, y en la ciencia y la tecnología, es decir, agregado de valor. Entonces, esta es la particular de este tiempo entre el que va pereciendo el viejo tiempo del unipolarismo financiero global o continental, que tenía sus cabezas en el mundo anglosajón, angloamericano, Gran Bretaña, Estados Unidos, y el nuevo es multipolar, no tiene un solo centro, es multicéntrico y después se puede dar cuenta incluso de cuán multicéntrico es, cuán multipolar es, porque hay un conjunto de datos claros y contundentes. Bien, ¿qué te parece si vamos a esos datos que son contundentes, que de alguna manera hacen esta postal que nos estás delineando, como para ayudar a interpretar, digamos, la abstracción que engloba esa idea a quien nos está viendo? ¿Dos o tres centros que sean nítidos para quien ve televisión? Bueno, hay un centro nítido que además es el más nombrado, ese que tiene el centro en la China multipolar, una China multipolar que empieza a consolidarse como tal en el 2014, pero hacia el 2020 y 2021, esa China multipolar con centro en Pekín, tiene la posibilidad de recuperar el control de Hong Kong y de Shanghái, es decir, del territorio integral de China, solamente faltaría Taiwán, y recupera Hong Kong y Shanghái, un territorio que había perdido entre 1832 y 1864, a manos de las dos guerras del opio, llevas adelante por el mundo anglo-holandés, anglosajón, es decir, el tiempo de las grandes potencias financieras de esa época, de ese 1832-1864, y podríamos decir que solamente falta Taiwán, porque todavía no se ha resuelto, pero la recuperación del territorio continental ya ha sucedido. Ese es un gran centro que ha construido un mercado común del Asia-Pacífico, donde está dentro Japón, Australia, Indonesia, Corea del Sur, es decir, todas las economías del Asia-Pacífico, de más alto grado de desarrollo y despliegue, como Vietnam, que habla de un gran polo que tiene adentro una multiplicidad de actores importantes, porque podríamos decir que la economía china es la gran economía de ese acuerdo, pero después está la economía de Japón y su área de influencia, que es una gran área económico-estratégica, que sería, en términos de multipolarismo, el tercer actor económico-estratégico, porque el segundo lo conforma la Unión Europea, de Alemania, Francia e Italia, que se consolida a partir del Brexit del 2016-2017, porque puede empezar a salir de la tutela y la subordinación a la cual la tenía Lóndez. Focal, es decir, arrastrada el triunfo de la OTAN en la Segunda Guerra Mundial. Claro. Bien. Ahora, toda esta situación que se está produciendo en Ucrania, que entendemos que es algo que, a ver, impulsado de alguna manera por los Estados Unidos, sobre una necesidad real de la Unión Soviética provocada por la instalación de bases militares en todo ese frente oeste que tiene la Unión Soviética. Independientemente de esto, ¿cómo juegan estos factores después en las bolsas? Bueno, acá lo que nosotros tenemos es específicamente un enfrentamiento entre esa OTAN, conducida por los grandes intereses financieros globales, que tienen una presencia en Estados Unidos porque dominan la city financiera de New York y la de San Francisco. Pero además tienen una pata muy fuerte en la city financiera de Londres, en la de París, en la de Hong Kong la tenían hasta el 2019-2020. Incluso controlan la city financiera de la Argentina, la ciudad autónoma de Buenos Aires, la de Montevideo, la de San Pablo. Es decir, su construcción de poder es a partir del control y el monopolio de la moneda y de la city financiera y los bancos centrales. Es la... Es decir, siguen la máxima de Rochel, el varón de Rochel, de Rochel que decía denme el control de la moneda y de los bancos centrales y yo no necesitaré ningún presidente y ninguna política porque quedarán subordinados al dominio de la moneda, de la economía y del banco central. Bueno, ese es el mundo unipolar que está siendo derrotado, que está siendo subordinado, un mundo unipolar financiero global que se constituyó como dominante a partir de 1999-2001. Entonces, en ese momento estamos. ¿Por qué? Porque si pierden peso el poder unipolar financiero global que domina y controla todas las cities financieras del mundo, incluida la de Hong Kong hasta el 2020, hasta septiembre del 2020, quiere decir que es un momento donde pueden empezar a regresar como actores las naciones, las regiones como la CELAC y formar parte en un nuevo mundo donde las Naciones Unidas realmente expresen a las Naciones Unidas en una asamblea general donde estén representadas con peso propio por sus naciones y por sus regiones, como sería la Argentina en la CELAC. Bien, ahora, se están viendo algunos coletazos en el mundo producto de este conflicto. Está el tema de los commodities, ¿no? Entiéndase petróleo, cereales, todo lo que es alimentos. De hecho, pareciera ser de que acá en la República Argentina hay muchos que se toman de esta realidad que es tal, pero que la potencian de manera tal también que perjudica el bienestar, o la vida de los argentinos. ¿Cómo opera este conflicto? En aquello que es real y en aquello que algunos sectores del privilegio o grupos económicos asentados en la República Argentina, por decir, multinacionales, ¿no? ¿Cómo opera y en qué forma negativa, digamos? Bueno, en todo momento de conflictos y, digamos, y de enfrentamiento entre las grandes potencias mundiales, entre los grandes actores estratégicos mundiales, cuando estos conflictos y estas confrontaciones se dan, inmediatamente quedan bloqueadas ciertas capacidades de los grandes actores porque tienen que dedicarse de manera dominante a la confrontación militar, estratégico, militar y cultural y, por lo tanto, inmediatamente crecen los precios, los valores de las materias primas, de los bienes alimenticios, de todo tipo de producción que tiene que ver con la energía, la comida, el transporte, la electricidad, el petróleo, el gas, es decir, todo lo que hace a la vida cotidiana de las personas y los individuos crece, pero además crece la gran oportunidad de empezar a desarrollar capacidades soberanas industriales, científicas y tecnológicas ¿por qué? Porque cuando los grandes actores del poder mundial están en una confrontación estructural y profunda dejan de ejercer el veto, la dominación y el freno para que los países periféricos, los países subordinados queden en posición subordinada y queden en una posición periférica. Por lo tanto, esto ya lo vimos entre 1936 y 1940 en la Argentina y en toda Sudamérica y lo vimos en todo el mundo. Esto es lo que permitió el gran salto industrial, científico y estratégico de la Argentina entre 1946 y 1955. Claro. Bien, ahora, esto es una pregunta que se me ocurre ahora, este hecho de estar convalidando permanentemente a través de lo que dice Rothschild, el tema de los bancos centrales, la dependencia o el coloniaje digamos financiero y esta aceptación a pie juntillas que hacen los países dependientes y que son proveedores de materias primas. Algo viejo que hasta incluso Maltus lo hablaba ya por 1850. Ahora, la pregunta es esta, ¿hasta cuándo se va a seguir convalidando un mercado de commodities solo a través de la cotización de Chicago? ¿Hasta cuándo digamos la CELAC o digo, me pregunto si alguien nos está interrogando de que no se puede seguir de alguna manera teniendo un precio de referencia en función de lo que producen los grandes? Es decir, lo lógico sería pensar que a lo mejor no sé si este mercado nuevo tiene que estar en Asia o si la CELAC tiene que pensar en un mercado propio con una moneda propia. No logro comprender qué es lo que lo frena y digo tampoco por qué no se plantea. Bueno, digo para que los argentinos coman, los brasileños coman, los peruanos lo hagan porque de última los que están proveyendo materias para animales y para que coman distintos pueblos del mundo es Latinoamérica. Bueno, esto es así como lo estás planteando o vos lo estás planteando en términos de pregunta pero las respuestas también van por el mismo camino. ¿Qué quiere decir? Este es un es un conflicto que toma formas de enfrentamiento profundos y estructurales porque por ahora es lateral porque sucede en Ucrania que es el terreno donde la OTAN confronta directamente con la organización de cooperación de Shangri-La. No con Rusia. Confronta con Rusia, China, la India, Irán, Pakistán. Entonces, esto es una confrontación entre grandes actores que todavía está en un momento inicial. Ahora, esa confrontación con el correr de los días, con el correr del tiempo, se va volviendo estructural y permite que los grandes actores financieros unipolares que dominaban las naciones de Sudamérica, por ejemplo, de la CELAC, de Sudamérica y del Caribe, ya no tienen capacidades de seguir imponiendo presidentes. ¿Qué es lo que estamos observando? No puede imponer presidentes en Chile, no puede imponer presidentes en Bolivia, no puede imponer presidentes en Perú, no puede imponer presidentes ya ni en Brasil ni en Colombia, no puede imponer presidentes en Honduras, tanto Honduras como Colombia están las más grandes bases militares del Comando Sur. Entonces, es claro que las grandes transnacionales y las grandes empresas globales tampoco pueden seguir imponiendo sus condiciones porque ya no tienen el respaldo de los poderes financieros ni de los poderes militares de las grandes potencias del mundo económico, financiero, angloamericano. Por lo tanto, se abre este tiempo que estábamos sugiriendo recién donde las naciones en el marco del multipolarismo pueden recuperar grados de soberanía y avanzar sobre las nuevas oportunidades que se abren en la nueva ruta de la seda multipolar y tener un comercio que se profundice en términos de bienes commodities, de bienes de valor agregado medio, intermedio, alto y muy alto, lo cual permite o permitiría regresar a pensar en la posibilidad de pleno empleo con formalidad, con sindicalización, que es todo lo contrario de lo que impuso el mundo globalista financiero unipolar a partir de 1991-2001 en la Argentina específicamente. Bien, negociaciones con el FMI, ¿por qué la necesidad o esta urgencia? A pesar de que hay algunos que dicen que no era necesario, al menos en estos términos, en un contexto de un Estados Unidos que no tiene la fortaleza, pero sí mucho más que Argentina, por supuesto que la tiene, pero en el orden internacional, y por qué esta salida, digamos, ¿no? Pero también por qué la respuesta de algunos sectores que son los beneficiarios de ese crédito que tomó Macri y que son los que hoy están apretando, pero que no se quieren hacer cargo de la cosa. Bueno, en el caso de la CELAC y la Argentina, porque esto no es un tema solo de Argentina, abarca toda Latinoamérica y el Caribe, es claro que este era el momento, porque estás estos hechos que nosotros hoy vivimos en vivo y en directo en el territorio de Ucrania, es una confrontación que se venía dando lateralmente y tarde o temprano tenía que tomar forma de una escala mayor y bélica en términos declarados y profundos y entonces en ese sentido la elección de la CELAC como presidente de Alberto Fernández, presidente de la Argentina en un traspaso de México a la Argentina dos grandes actores importantísimos en la CELAC no podía ser Brasil porque está Bolsonaro que no es un personaje confiable dado que depende del Comando Sur esto fue una gran decisión y de manera urgente había que estar a principios de febrero ratificando todos los diálogos y los acuerdos que se habían hecho en los últimos dos años se habían avanzado y había que ratificarlo para eso la Argentina tenía que tener un preacuerdo una puerta abierta con el FMI que duró hasta entrado enero del 2022 donde se logró que el FMI le diera el ok a la Argentina en un acuerdo en términos generales flexible para la Argentina y le permitió ir con ese certificado a la reunión con Rusia y con China particularmente con China donde se establecen los acuerdos y el ingreso a la nueva ruta de la seda multipolar de la Argentina y las puertas abiertas para toda la CELAC en ese sentido también se abre la posibilidad del respaldo de China el ingreso que China pueda respaldar a Argentina que pueda respaldar a toda CELAC que eso venía ya estando arriba de la mesa y que además pueda empezar China a poner sobre la mesa los derechos especiales de giro que es una gran potencia que tiene la moneda internacional a disposición para fortalecer a Argentina y a la CELAC por lo tanto los riesgos frente al FMI son muy bajos después de esta realidad pero además China tiene otra característica pide una revaluación de su peso específico en el FMI pasa a ser el segundo actor de importancia junto con Estados Unidos de un peso específico mucho más alto del orden del 30% igual que Estados Unidos o 25% y 25% por lo tanto beta la posibilidad de único actor con la capacidad de decir sí o no dentro del FMI pero además teniendo el principal motor económico del mundo teniendo la moneda más fuerte la capacidad de diseñar un nuevo sistema de intercambio bancario internacional paralelo al SWIFT de los bancos globalistas y a partir de ahí sostener una nueva realidad económica y financiera multipolar bien ahora y en Argentina por supuesto lo que decíamos recién respecto de todo esto que se está viendo alguna rebelión del campo o este tema este por un lado en términos generales esto da un respaldo de gran escala para la Argentina el mundo multipolar además recordemos que Argentina y Latinoamérica y el Caribe particularmente Argentina la Argentina sudamericana de la gran pampa húmeda sudamericana es un actor estratégico en la producción de alimentos de energías pero en la producción de carne de proteína animal que es lo que se necesita para el mundo por eso el mundo empieza a pedirle a Argentina que exporte industria y carne no granos de soja y granos de maíz entonces en ese sentido en ese sentido estamos en un momento donde se potencian todas esas capacidades del proyecto industrial científico y tecnológico nacional argentino y latinoamericano y caribeño en clave multipolar en este sentido es claro que los grandes bancos financieros que son los que controlan y dominan el negocio de la soja del maíz del trigo particularmente en los fondos financieros de inversión agraria los grandes pulos de siembro pero particularmente los puertos los puertos donde se exportan tensionan y hacen aparecer como que esta discusión es entre los productores agropecuarios y el gobierno cuando en realidad es una confrontación entre los grandes fondos financieros que manejan la producción y la exportación de estos granos y el gobierno que empieza a estar y empieza a estar respaldado y empieza a ver la oportunidad histórica del mismo modo en que la vio Perón en general allá en 1936-38 de que se abrió una oportunidad para recuperar soberanía e incluso para empezar a recuperar instituciones de la soberanía nacional como son todas esas instituciones que se empezaron a destruir con Martínez de Hoz y el golpe de estado de Martínez de Hoz Kissinger en Argentina en 1976 a partir de la ley de entidades financieras del 77 que tuvieron que recurrir incluso a imponernos las condiciones de la guerra de Malvinas para terminar de crear las condiciones para imponernos su proyecto de subordinación a partir de 1991-94 en la rendición de los tratados de Madrid y de Londres y luego en la constitución de 1994 Bien visto todo esto ¿con qué margen ves al gobierno nacional respecto del contexto que vive esta situación que se plantea en el plano interno la situación política que está a todas luces digamos expuesta digamos lo que es la oposición y lo que es el oficialismo pero ¿con qué repercusiones crees vos? ¿qué expectativas se pueden hacer los argentinos? Primero diría que la correlación de fuerza y de poder de Latinoamérica y del Caribe es media alta una capacidad media alta en correlación de poder no solamente por los grados de unidad que ha logrado construir sino además por la profundización de la guerra civil al interior de Estados Unidos y de Gran Bretaña en la de Estados Unidos es mucho más clara porque el choque entre el sur de lo expresado por la industria petrolera y los Bush socios de los de la familia Bill Laden desde siempre y del otro lado los grandes poderes financieros los de New York San Francisco y Boston son los que agudizan el proceso de debilitamiento por fractura del mundo de los poderes económicos financieros en Estados Unidos eso también es un componente que habla de por qué hoy Argentina y la CELAC tienen mayor poder porque además se suma a la capacidad que tuvieron de construir los lazos y las articulaciones con ese nuevo mundo multipolar sin dejar de articular con la Unión Europea y con Japón que son otros actores de gran relevancia dicho esto Argentina y la CELAC ya lo consideraron y se observa que empieza a abrirse un tiempo para recuperar soberanía para recuperar industria para recuperar trabajo y para recuperar capacidad de distribución de poder adquisitivo hacia su población hacia el mundo del trabajo un mundo del trabajo que ha cambiado profundamente y que incluso uno podría pensar incluso soñar hacia adelante con la recuperación de condiciones de formalidad y de pleno empleo entendiendo el pleno empleo con la formalidad incluso de los desocupados entonces este es el tiempo que se abre como por eso yo remito al ejemplo es el mismo tiempo que se abrió entre la crisis de 1929 y la segunda guerra mundial pasando por la guerra civil española porque esto que está sucediendo en Ucrania es muy parecido a ese tiempo a ese momento de ese tiempo entre el 29 y el 37 que fue dando los prolegómenos de la segunda guerra mundial salvo que yo considero que es muy difícil que haya una tercera guerra mundial porque el alto poderío en términos de bombas nucleares y capacidad de destrucción masiva le pone un límite y un techo y particularmente por la decisión de China de asegurarle un mercado muy importante muy significativo a los empresarios industriales científicos y tecnológicos norteamericanos para que sigan teniendo una tasa de retorno una tasa de ganancias significativa y para que se profundice esta confrontación en el interior de Estados Unidos a favor de los grandes actores empresarios norteamericanos que les interesa la producción en economía real basado en el consumo real de las grandes mayorías norteamericanas y por lo tanto se debiliten las posibilidades de sus capacidades bélicas y de soportar las locuras de la OTAN sí bien más o menos grafica digo pero el tema este de la República Argentina en términos de como se venía dando una confrontación digo entre oficialismo y oposición y cuando digo oposición no digo el PRO o sea digo un arco social político económico financiero ¿cómo cómo lo ves? bueno para graficarlo es muy significativo la decisión de la Unión Cívica Radical en la figura del gobernador de Jujuy de Jujuy incluso en la figura del gobernador de Mendoza pero particularmente su mentor de empezar a plantear una distancia al interior respecto de Juntos por el Cambio porque esa Unión Cívica Radical que ninguna duda tiende a converger con las decisiones que ya tomó Moró que ya tomó Alfonsín Hijo de formar parte de un nuevo planteo político que tenga que ver con esta Argentina que empieza a emerger y a consolidarse eso debilita a los halcones de la timba financiera del PRO los empieza a debilitar del mismo modo que se debilitan estos factores en el resto del mundo pero en Argentina particularmente empiezan a consolidarse a ambos lados tanto en la UCR que formaba parte de Juntos por el Cambio y de todo el mundo del peronismo del peronismo más relacionado con la industria con la ciencia la tecnología y el gran mundo del trabajo el trabajo organizado sea bajo las formas de sindicato o de la UTEP se empieza a consolidar actores políticos que empiezan a ponerse a tono con la tendencia de estos tiempos las tendencias multipolares que para eso para esa estatura política la información está a mano está mucho más fluida y por lo tanto son perfectamente conscientes de que pueden jugar empezar a jugar directamente a construir a reconstruir el mundo donde la Argentina y Sudamérica eran actores realmente relevantes pero ahora con mucha más soberanía con mucha más independencia económica con mucha más articulación y unidad latinoamericana y caribeña para formar parte de este multipolarismo pluriversal que ya está presente de manera contundente porque son la principal locomotora económica del mundo junto con la segunda locomotora económica del mundo que es Alemania Francia Italia y España y la tercera que es Japón y con la particularidad que no se piensa dejando afuera ni a la industria la ciencia y tecnología de Estados Unidos ni dejando afuera la industria ciencia y tecnología de Gran Bretaña particularmente el norte de Inglaterra sino solamente subordinando y dejando afuera a los poderes de la timba financiera que viven y reina en New York en Londres y en la City de París se entiende bien y a título de síntesis ya la última Walter ¿cómo ves el devenir de la República Argentina en este contexto teniendo en cuenta algunos de estos indicios ¿no? que me estás dando en uno y otro sentido y también analizando cuál es qué es lo que está pasando hoy en la República Argentina ¿cómo coadyuvan estas dos? Primero entender lo que todos estamos viendo una turbulencia una cantidad de cosas grises mucho humo mucha polvareda propia de la turbulencia de los grandes cambios de era donde todos los gatos son pardos la Argentina empieza a ver claridad en el mundo económico en el mundo político en el mundo cultural y estratégico de qué es la nueva era que se está abriendo que es multipolar cuál es la vieja era que está pereciendo que es la unipolar financiera y en ese sentido no solamente veo a los cuadros políticos a los dirigentes políticos a la administración política por ahora inmersa en esa polvareda de cuestiones conjunturales sino también empiezo a ver claridades en ese mare magnum que significa estos momentos de transición de era y empiezo a ver cuadros políticos compañeras con alta estatura política que están en altos niveles de conducción muy alto por ejemplo más en el frente de todos que junto por el cambio por ejemplo lo estoy viendo en ciertos sectores del radicalismo junto por el cambio que empiezan a entender que mucho de lo que está empezando a suceder ya lo había dicho Alfonsín incluso se parece mucho a las discusiones y a los discursos de Hipólito Yrigoyen allá por el 16 17 y 18 en los prolegómenos de la primera guerra mundial y por lo tanto yo creo que los cuadros políticos institucionales de la Argentina que forman parte de las dos grandes opciones político-electorales hay claridades ocurren y las dos grandes y que